Eduardo Medina Mora renunció esta tarde como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Medina Mora ingresó al alto tribunal en marzo de 2015 y su periodo vencería en 2030. Su dimisión es un hecho inédito desde la Reforma Constitucional de 1994, que conformó la Suprema Corte de Justicia de la Nación actual. De acuerdo con el artículo 98 de la Constitución, las renuncias de los ministros de la Corte proceden por causas graves y una vez presentadas se someten para su aceptación al presidente de la República, quien en caso de aceptarla, la envía al Senado para su aprobación.